Basado en hechos reales, Pablo Cablan, el mojador de bombayas, nos cuenta los casos policiales más increíbles. Sin misterio, no hay historias. Esto es Basado en hechos reales. Les voy a contar ahora algo que ha tenido, uno de los grandes casos de los últimos años que ha tenido alguna acción dentro de la justicia, que es el caso de Candela Sol Rodríguez. Uno de los casos más terribles, más manoseados, más utilizado por la política, innecesariamente. Candela Sol Rodríguez, recuerden, era una nena de 11 años, 22 de agosto de 2011, salió de su casa en Villa Tesey, en el oeste del Gran Buenos Aires, iba a una reunión de los Boy Scouts, de una iglesia a unas dos o tres cuadras de la casa, iba caminando, pero nunca más regresó a su casa. La mamá rápidamente hizo la denuncia, rápidamente comenzó la búsqueda, porque una chica jamás se había demorado. A partir de allí fue un gran misterio que incluyó marchas y contramarchas, rastrillajes. Debo decirle el caso que más rastrillajes tuvo en los últimos años, la búsqueda de Candela, hasta que lamentablemente, finalmente, casi 10 días, 9 días, si mal no recuerdo, después de la desaparición, a unas 30 cuadras de la casa apareció el cuerpo de Candela dentro de una bolsa. Yo recuerdo que lo cubría ese caso, y el día de la aparición del cuerpo, estaba ahí, yo estaba en la esquina, en la puerta de la casa de la familia de Candela. Estuvo allí quien era gobernador, Daniel Scioli, en el momento, en un momento muy terrible. Todo mal hecho, todo mal hecho, yo estaba muy cerca, yo estaba ahí a unos 15 metros, y vi cuando llegan los funcionarios, caminan al lado del cuerpo, los peritos ingresan después, se hizo todo, todo, todo mal. Recuerdo también que mientras estaba en ese lugar relatando lo que veía, me llega a mi teléfono un audio de una fuente, y ese audio era una comunicación de una intervención telefónica en la casa de Candela, donde se escuchaba a una persona, una voz masculina, un hombre, que en forma muy, muy violenta, amenazaba a la familia, atendía a una familiar, una tía de Candela, la devolverme, ya sabéis lo que me tenés de devolver, la apretaba mal, no recuerdo las palabras exactas, y cortaba. Esto generó marchas y contramarchas, allanamientos, de hecho, llegaron a una casa, me acuerdo de la calle Kiernan, era la casa, no muy lejos, todo en la zona, no muy lejos de la casa, allí ingresaron los peritos, me acuerdo que levantaron peritajes, levantaron muestras, especialmente en un bol que tenía arroz con pollo, una comida así, en una heladera, dentro de esa casa que estaba desocupada porque la habían pintado, estaba en venta, y una especialista en ADN, una perito, una profesional, que trabaja, trabajaba, trabaja también por la policía de la provincia, en el laboratorio que la policía tiene en San Martín, encontró el ADN de Candela en esa comida, y a partir de allí, la investigación se precipitó, hubo varios detenidos. Perdón, yo recuerdo antes del hallazgo del cuerpo y demás, que había llamado la atención esta idea de que la mamá, cuando hablaba de la desesperación, parecía como dirigir el mensaje a alguien, a una o algunas personas, ¿no? No sé que en esa época, recuerdo porque lo seguía el caso de cerca, había un fiscal llamado Tabo Laro, y había gente de la policía de la provincia, los propios jefes de la policía estaban, estaban en la casa de Candela, con la mamá, porque el padre estaba preso por un hecho de piratería del asfalto, eso que dijo que fue sospechoso, que para muchos fue sospechoso de la madre, la madre, una señora que desesperadamente hacía lo que le decían que tenía que hacer para ver si podía tener algún resultado de la investigación. Después de esa comunicación que trascendió cuando apareció el cuerpo, horas después de esa comunicación, cuando ya la tenía la policía, que había sido obviamente antes de la aparición del cuerpo, la propia policía le pidió que dijera lo que dijo. En el marco de la investigación, porque necesitaban que se activara alguna celda telefónica, para seguir el rastro. Como se había perdido el rastro, estaban siguiendo algunos teléfonos, especialmente por esas comunicaciones, necesitaban que se activara algún teléfono. Para eso necesitaban algunos mensajes. Y habían ido los propios jefes de la bonaerense, el jefe, el subjefe de entonces, habían ido a la casa y le habían dicho a la señora, diga esto, puede decir esto, como no. Salió y dijo algunas frases que se lo habían pedido en investigación. Por eso suena hasta injusto que en ese momento, me acuerdo, que sospechaba en la memoria eso. No, no, no. Cuando vos seguís la causa, que no es así. Fueron cosas que le dijeron que tenía que hacer, si podía hacerlo, por una cuestión técnica investigativa, para ver si se activaban los teléfonos. Se hizo finalmente un juicio por el asesinato. Un tal Hugo Bermúdez fue juzgado por el Tribunal Oralno Criminal 3 de Morón, nombre de 60 años, un tal Leonardo Jara, de 40, y otro llamado Fabián Gómez, de 46. Tanto Bermúdez como Jara fueron condenados como coautores del homicidio a la pena de prisión perpetua. Y en el caso de Fabián Gómez, como partícipe necesario del asesinato. Allí en el juicio, el tribunal pidió que se siguiera investigando. De hecho hay un fiscal, el doctor Ferrario, muy buen fiscal que tiene la provincia, que siguió con la investigación. Y en los últimos días, la verdad que con la poca evidencia que ha podido reunir, más allá de algunos testimonios, ¿qué es lo que hizo? Imputar a otras tres personas de la posible participación del asesinato. Pero lo hizo con tan poca prueba, porque de hecho no hay pruebas, no es culpa del fiscal, sino que este fiscal es nuevo en la causa, que hace un par de años. Es la prueba que tiene. Pidió las detenciones. El juez que, Ferrario, el fiscal, el juez que interviene, el doctor Robles, no le dio las detenciones. No es que se esclareció el último, se escuchó en las últimas horas, se esclareció. No. Ni siquiera le aceptó las detenciones. Pero igualmente lo lleva a indagatoria. Y de hecho, dos de las indagatorias, o tres de las indagatorias, tres, eran tres imputados, dos de las indagatorias ya se hicieron, de un tal Héctor Topo Moreira, que ya había estado detenido en la causa, pero liberado, y un tal Sergio Fabián Chazarreta, de 52 años, que es un policía de la provincia de Buenos Aires. Chazarreta tenía vinculación, en ese momento, con el narcotráfico, de acuerdo a la acusación, con el narcotráfico de San Martín. Héctor Topo Moreira es un confeso buchón de la policía. Confeso, siempre reconoció aportar información a la policía. Y también imputó a alguien que lleva varios años detenido, que es Miguel Ángel Villalba, que había sido detenido poco antes de la desaparición de Candela, que por entonces era el hombre que manejaba el narcotráfico en San Martín. Digo por entonces, porque ahora lleva años preso, creo que está ahora en el penal de Rawson. Villalba declaró la causa como testigo, en esta causa. ¿Qué es lo que dice el fiscal dentro de esa hipótesis de trabajo? Que, en realidad, Villalba había caído preso, que cayó preso, sospechaba que Moreira lo había vendido, pero en definitiva le dijeron que el que lo había vendido y le había cobrado y se había quedado con plata del narcotráfico era el papá de Candela. Entonces, como la familia de Candela estaba en el narcotráfico, ojo, lo estoy poniendo entre comillas, yo no le cuento lo que pienso, le mandó a secuestrar a la hija, que el secuestro se hizo en una camioneta, en una camioneta cuya patente es cierto, está en el expediente, que es de una mujer que es familiar de Moreira y a la vez es la concubina o era por entonces la concubina del policía Chazarreta, que ellos la secuestraron, de hecho las antenas inmediatamente después de los sospechosos se activan en San Martín y después vuelven a activarse en donde ocurrió el hecho que es en Morón, ahí en la zona de Morón, Urlingam en realidad, por lo que la llevaron a un lado y la trajeron a la casa en donde finalmente apareció, donde fue asesinada y arrojaron el cuerpo cerca del lugar. El problema que tiene esta hipótesis es la siguiente, los narcos si les des plata te mandan a matar. Es muy difícil que te manden a secuestrar a un hijo, te mandan a matar. No es una práctica habitual, directamente, no se meten con los hijos. Ese submundo tiene algunos códigos muy claros. Suena raro, suena difícil. Héctor Moreira, buchón de la policía, posiblemente sí aportó información de la policía. Chazarreta era quien cobraba de la policía de los narcos de acuerdo a la investigación. Pero participar de un secuestro y lo más difícil... También es policía, Chazarreta. Policía, sí, policía por entonces. Pero lo más difícil, extraño de esta nueva hipótesis, no digo no sea cierta, sino que suena rara hoy, es lo que tienen, lo poco que tienen para avanzar en la causa. es que alguien que estaba preso por ser chofer de un camión robado, o sea, ser un engranaje, el último engranaje de una banda de piratas del asfalto, el que menos cobra, el que primero mete en preso, el más chiquito dentro, el que está ahí en el momento cuando sucede... Es el chofer del camión de una banda de piratas del asfalto. Ese era el papá de Candela. De ahí a ser narco hay una diferencia enorme, porque ser narco te deja más plata y menos riesgoso que manejar un camión robado. Terminan ensuciando, me parece a mí, innecesariamente a una familia que, más allá de los problemas judiciales, que estuvo preso y estuvo bien preso el papá de Candela, terminan ensuciando indirectamente la familia de una nena muerta. Me parece que ahí es bastante dudoso, porque mandar a cobrar... Primero que no se dedican a eso. Después, el padre. ¿Se va a animar a robarle información y robarle plata y robarle algo a un narco? Un tipo que está preso. Hay cosas que no cierran en el caso. Por eso, en las últimas horas se ha contado el caso de Candela Sol Rodríguez como esta es la verdad. Yo le pongo signo de interrogación. Quizás de los últimos imputados todos tienen problemas con la justicia. Uno está preso por narcotráfico, el otro tiene algunos conflictos con la justicia también por narcotráfico y era un buchón de la policía ilegal. Estoy hablando desde la ilegalidad. El tercero, un policía echado muy cuestionado. Pero de ahí a que sean los cerebros de semejante barbaridad falta mucho. Soy escéptico. Así habla Pablo Cablan cuando no se ríe. El número uno y está con nosotros.